Las agresiones de simpatizantes del gobierno contra los periodistas David Quintana y Hans Ramírez han sido condenadas por diferentes organizaciones internacionales, las cuales exigen al Estado de Nicaragua cesar el hostigamiento contra reporteros independientes. La Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en que en el país se siguen violando las libertades de prensa y de expresión. Este gobierno, a través de sus diversas estructuras, policía nacional, antimotines, fuerzas de choque encubiertas para militares, para policiales, han venido ensañándose en contra del periodismo independiente. Sergio Marín es un veterano periodista nicaragüense, quien representa al movimiento de periodistas independientes. Para él, los reporteros siguen siendo blancos de ataques por una sola razón. Si esta prensa no es caja de resonancia del discurso oficial, somos enemigos y por tanto nos están agrediendo. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. La defensora de Derechos Humanos, Vilma Núñez, explicó a La Voz de América que las agresiones contra periodistas son dirigidas por el Estado. El gobierno ha venido selectivamente agrediendo sectores y sectores. Nosotros consideramos que desde hace más o menos unos dos meses para acá tiene objetivizados de manera muy, muy especial a los periodistas. A pesar de las denuncias de organizaciones locales e internacionales, el gobierno insiste en que es respetuoso de la libertad de prensa. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias.